Recoja maleta, quiere que le meta. Llegó el fader con los rompediscotecas. No capeamos fakes para el que se meta. Rebota el nalgaje y también la teta. La saqué a perrear y no dijo que no. Quería sentirlo maquiavélico. No sé qué pasó si yo estaba borracho. Le dije te amo y el otro día se me olvidó. Ey, guaya, guayame, guaya, guaya, ey, ey. En bikini su atrata que estalla. Apunta y tira, pero nunca falla. Ella es chiquita, pero lo mío en su caja talla. Un perreo sólido, demasiado desadico. No soy yo nomar, pero todo suena aviónico. Trepa con la nave como los supersónicos. Bueno, hasta abajo que estos perreos sólidos. Diebla está tentándome y quiere que la secuestre. Le guayó el bumper después que me la lleve. Tiene un booty grande, que es un booty grande. Que causa glaucoma. Esa talla, rompelo, rompelo como globetón. Estalla, me lo para si me guaya, como tronco en la muralla. Sale los domingos pa' la playa. Hace calor, quítate la toalla. Ey, guaya, guayame, guaya, guaya, ey, ey. En bikini, su atrata que estalla. Apunta y tira, pero nunca falla. Eso que tiene ahí seguro, a cualquiera desmaya. Guaya, guayame, guaya, guaya, ey, ey. En bikini, su atrata que estalla. Apunta y tira, pero nunca falla. Ella es chiquita, pero lo mío en su caja talla. Fina, fina como el cangri en tarima. Como Altima, yo el tamo muy po' encima, po' encima. Contagioso como bocina, de que me sube la bilirubina. Me llamo en privado en Insta pa' que yo le diera. Ella se ve fácil, pero es que no coopera. Que quiero comerte, comerte entera. Como si fuera polilla la madera. Guaya, guayame, guaya, guaya, ey, ey. En bikini, su atrata que estalla. Apunta y tira, pero nunca falla. Ella es chiquita, pero lo mío en su caja talla. Guaya, guayame, guaya, guaya, ey, ey. En bikini, su atrata que estalla. Apunta y tira, pero nunca falla. Ella es chiquita, pero lo mío en su caja talla. Otro flow, otros climas. La película, en los controles. Yo, Jordi, la máquina. Guaya, guayame, 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 ey, ey. En bikini, su atrata que estalla. Apunta y tira, pero nunca falla. Eso pertenea y segura cualquiera desmaya. Guaya, perreo. Guaya, guaya, guaya. Guaya, guaya. Guaya, guaya, guaya.